Vamos a hablar del clúster del conocimiento. ¿De qué se trata? Clúster del conocimiento. Misiones entró a jugar en las grandes ligas también. Es una industria que hace algunos años no estaba dentro de la provincia, no tenía mucha presencia. Había obviamente operadores privados o empresas pequeñas, pero ahora ya hay un conglomerado dentro de la provincia trabajando que se llama SBC, que son distintas empresas tecnológicas con mucho empleo. El empleo tecnológico de Misiones es uno de los que más ha crecido dentro de la Argentina y se ha insertado esto en una red federal de empresas tecnológicas que, bueno, la idea es compartir conocimientos, compartir empleo, bien que puedan trabajar. Con equipo capacitado, con profesionales. Profesionales que son todos misioneros, muchos del Silicon Misiones que han salido formados ahí, de otras empresas que también están trabajando en conjunto y que ahora van a poder compartir experiencias, vínculos con otras empresas del país que tienen justamente un desarrollo más extenso en el tiempo. Acá los grandes jugadores son Buenos Aires, Córdoba, por ahí Santa Fe, pero ahora Misiones también se va a insertar en este grupo de empresas para compartir. Se ha conformado recién en Córdoba esta red federal de empresas tecnológicas y ahora Misiones también juega en esa liga que es una de las principales de empleo, tanto en generación como en salario. Una de las actividades que mejor paga en la Argentina está aquí en la tecnología. Y Misiones juega ahí.